Canelón, de punta a punta, está rotón, del centro Gutiérrez, gol Lo persigue de la fuente, acá está Castro, el Yoruba, lo deja atrás, última línea El centro está para Ramón, le pegó abajo, gol Se espulverá, gol, 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 gol Está con 9 puntos, viene de sufrir una nueva derrota Tercer entrenador que va a sumar en la temporada, luego de que comenzara Mario Salas Gualberto Jara y ahora Gustavo Quinteros Y obviamente el tema preocupa, es el segundo peor arranque en la historia de Colo Colo, de torneos nacionales Yo no tengo dudas que con mucho trabajo, dándole mucha confianza Dándole las herramientas a los jugadores necesarias Ellos pueden volver a su mejor nivel Pueden dar mucho más de lo que están dando En la parte individual, pero también en la parte de equipo Entonces es un gran desafío, un gran desafío, es difícil Pero es muy motivador, yo tengo muchas ganas, estoy muy motivado Este es un club grande y no tengo dudas que con trabajo, con esfuerzo Vamos a salir adelante y vamos a poder terminar el año de otra manera La pelota, la pelota, la pelota En la frente a deportes santofagasta Este es el ambiente que se vive acá en el hotel de concentración En la previa, un gastón vero de un partido que muchos catalogan como el máximo Durante en la historia de Colo. ¡Vamos! 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 Hemos aprendido mucho y hemos logrado algo que parecía imposible Había momentos que parecía imposible, pero bueno Como yo le dije a los jugadores Todo lo imposible lo podemos hacer posible Así que quiero compartir esta alegría tan grande con toda la gente de Colo-Colo Agradecerle a los jugadores A mi familia, que siempre están ahí Y bueno, ojalá que esta temporada sea de las mejores Ya que nos liberamos de una presión enorme De un tiempo de mucha angustia Esperemos que empecemos a disfrutar muchas más cosas ¡Vamos! 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 A pesar de ahora sí, ponernos objetivos más, llegar más lejos ¡No hay importancia, ponernos objetivos más, llegar más! ¡No podemos perder eso en ningún momento! ¡Puener con el corazón, muchachos! ¡El jugador con el corazón! ¡Nalguien nos va a regalar! ¡No vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Colo, Colo, como perro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La tráfica lindo! ¡Vamos! Quiero agradecerle a todos ustedes, a todos, a todos, a todos, todo el apoyo de estos dos años fue fundamental. Vinimos, como dijo Gabriel, en un momento complicado y hoy estamos festejando un título juntos, todos juntos. Así que agradecidos eternamente a todos ustedes y la verdad que estoy muy feliz, muy orgulloso, inmensamente feliz. Así que agradecido eternamente con ustedes, agradecido por todo el apoyo acá y afuera. ¡Gracias mis jugadores! ¡Gracias a toda mi gente! ¡Los quiero un montón! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!